Hoy vamos a obtener la expresión de la derivada de la función w de Lambert. Bien, aquí tenemos la representación gráfica de x por e elevado a x. Sabemos que la función w de Lambert es la función inversa de esta función. Es decir, si lo representamos gráficamente, la función inversa de esta función roja sería la w de Lambert, que tenemos aquí en azul. Bien, pues lo que pretendemos es obtener la pendiente de la recta tangente a cualquier punto de la curva w de Lambert, es decir, la derivada. Podremos dibujar para cualquier punto, por tanto, la recta tangente a ese punto, siendo la tangente la derivada de la función w de Lambert que vamos a hallar. Bien, lo vamos a ver en pizarra. Como digo, queremos obtener la derivada con respecto a x de la función w de Lambert. Recordamos, definíamos la función f de x como x por e elevado a x. Su inversa, su inversa, la vamos a definir como la w de Lambert, en función de x. Y, al ser una función inversa, las funciones inversas cumplen las siguientes propiedades. Entonces, f de x, ponemos la función inversa, la composición de funciones, esto nos da igual a x. Para nuestro caso, esto para cualquier función y su inversa. En nuestro caso particular, f de w de x va a ser igual a w de x. f de w de x, donde veamos x en f, ponemos w de x. w de x multiplicado por e elevado a w de x. Esto de aquí. Esto ya lo tenemos en un vídeo que os dejo por aquí. Y esto es igual a x. Por otro lado, de forma alternativa, la función inversa de f de x también es igual a x. Luego, por tanto, tenemos que, donde veamos en f de menos 1x, ponemos f de x. Entonces, en f de menos 1 tenemos que esto va a ser igual a w de x. Y x, ¿cuánto es x por e elevado a x? Luego, lo que tenemos es igualmente, eso es igual a x. Partiendo de esta expresión, vamos a derivar con respecto a x. Entonces, vamos a hacer la derivada de x de w de x por e elevado a w de x. Y eso es igual a la derivada con respecto a x de x. Bien, pues derivamos aquí. Es un producto. Entonces, derivamos la derivada de la primera, que la llamamos v prima de x, por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda, que es e elevado a w de x, por v prima de x, aplicando la regla de la cadena, por la primera sin derivar, por w de x. Y eso es igual a la derivada de x con respecto a x, que es 1. Entonces, aquí obtenemos que w de prima de x multiplicado por e elevado a v de x, más v de x por e elevado a v de x. Eso tiene que ser igual a 1, sacando factor común, como digo, de aquí. Tenemos, por tanto, esta expresión. Entonces, ya podemos despejar v prima de x, que es nuestro objetivo. Entonces, tenemos que v prima de x es igual a 1 entre, pasando al otro miembro dividiendo, v doble de x más v doble de x por e elevado a v doble de x. Sacando factor común otra vez, tendríamos que esto es igual a v doble de x igual a 1 dividido entre e elevado a v doble de x, que multiplica a 1 más v doble de x. Bien. Pero sabemos también, pero sabemos que de esta expresión, que e elevado a v doble de x, despejando de aquí, es igual a x partido por v doble de x. Despejando de aquí, de esta expresión. Entonces, podemos sustituir e elevado a v doble de x por su valor. Entonces, tendríamos que v prima de x, que es la derivada que queremos encontrar, es igual a 1. Sustituyendo e elevado a v doble de x por su valor, es x dividido entre v doble de x, que multiplica a 1 más v doble de x, simplemente. Subiendo v doble de x al numerador, está todo multiplicando, obtenemos la expresión final, que es igual a v de x entre x 1 más v doble de x. Bien. Por ejemplo, esta sería nuestra expresión de nuestra derivada para todo x. Entonces, por ejemplo, si queremos hallar la derivada en el punto xy, x0 y 0, queremos hallar la derivada en el punto, por ejemplo, 2, 28, 0, 92, luego lo vamos a ver gráficamente, vamos a tener que esto es x0 y y0 es la v doble de Lambert en x0. Entonces, si queremos hallar la derivada en ese punto, lo que tenemos es que v prima en dx en 2, 28 es igual a vx, que es 0, 91, 40, 48, que es 0, 92 aquí redondeado, 0, 91, 40, 48, dividido entre x, que es 2, 28, y multiplicado por 1 más 0, 91, 40, 48. Y entonces lo que tenemos es que el valor de la derivada de la pendiente de la recta tangente a ese punto es 0, 20, 0, 20, aproximadamente 0, 20, 9, 4, 5. Esa sería nuestra derivada en el punto. De tal forma que podemos hallar la recta tangente a una curva en un punto es igual a y m por x menos x0 más y sub 0. Bien, pues podemos obtener como m es la derivada que es en torno a 0, 20, 9, 4, 5 por x menos x0 que es 2, 28 más y sub 0 que es 0, 91, 40, 48. Y aquí tendríamos la ecuación punto pendiente de la recta tangente a este punto. Bien, podemos verlo en Wolfram Alpha. Aquí tenemos la derivada del Product Log que es la aquí tenemos la derivada de Product Log que es la función W de Lambert en Wolfram Alpha y nos hallan la derivada con respecto a x de W de Lambert que esta es la entrada. Entonces lo que nos proporciona es W de Lambert en x dividido entre x por W de Lambert de x más x que es lo que hemos obtenido anteriormente. Ahora podemos podemos poner cuánto es el valor para x igual a 2, 28 cuál es el valor de la derivada. Bien, si lo particularizamos para el punto x igual a 2, 28 lo que obtenemos como resultado es 0, 20, 9, 4, 5. Ahora lo podemos ahora podemos ver el resultado gráficamente. Bien, aquí tenemos en azul la W de Lambert y lo que queremos es que por el punto e pase la recta tangente al punto. Bien, pues aplicando bien, escribiendo la ecuación de la recta tangente a ese punto teniendo en cuenta que la pendiente de la recta tangente es la derivada que hemos hallado que es 0, 20, 0, 20, 9, 4, 5. Dibujamos la pendiente de la recta tangente y lo que obtenemos es esta, la línea verde que es la recta tangente al punto. Bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima. Chao.